¿Cómo se llama ella? María Arielina Hernández. Ella está muy delicada, se encuentra en el policlínico de aquí de La Vega. Ella tiene su columna desbaratada, el cual los médicos nos dicen que es solo un milagro de Dios. Cuando la entren en la cirugía, puede que quede arriba, y si queda, quedará inválida. Ella fue de las primeras que vimos las semanas que el limpiabota pudo recatarla de ella. Sí, ella fue una de las tres que limpiabota la socorio. Por parte ponen una foto de Arielina. Ella no ha mencionado en parte y fue una de las tres que sacaron. Y no está en el listado. ¿Se sienten ustedes mal porque solamente vemos en las redes sociales, en los programas que Yasiri y Jessica Bueno, y no se menciona el pariente de ustedes? Claro que nos sentimos mal porque ella es un ser humano y era una más de esa que estaba ahí. que ninguno de los de la tienda fueron a visitar a nosotros allá. Cosa que yo me invito a decirle al hermano mío ayer, pero veo esto raro porque en la noticia no se oye el nombre de la cuña mía. Ni mucho menos ha venido nadie aquí, ni siquiera sabe de ella, de lo de la clínica, de lo de colapsamiento. Solamente han ido una cuanta de las empleadas que no estaban en el momento que pasó eso.